La conocimos desde el 2013, donde ella hace un debut de una enfermedad severa, en el cual la catalogamos con una impresión diagnóstica de una pancolitis tipo colitis ulcerativa. En el momento del debut se comportó como cortirefractaria, razón por la cual reinició a traer en terapia anti-TNF con infliximab de forma temprana y adicionalmente venía con un severo compromiso nutricional y artragias bilaterales. En este momento ese es el curso clínico en el cual quiero resaltar tres puntos clínicos en la evolución. El primero de ellos es el debut de la enfermedad, en donde por refractariedad al tratamiento decidimos iniciar terapia con infliximab. El segundo de ellos es tras una recaída que ella presentó, decidimos ajustar la frecuencia de intervalo de aplicación de infliximab a cada seis semanas. Y el tercero, tras una siguiente recaída en el 2016, pensando en pérdida de efecto del medicamento, tal vez formación de anticuerpos, decidimos virar a Golilumab y adicionalmente un esquema de esteroides. Si vemos con más detalle el curso clínico de ella, en este momento les quiero resaltar varias cosas. El diagnóstico que le hicimos en el 2013, donde le iniciamos tratamiento anti-TNF, el 2014 realmente fue un momento estable en su enfermedad, donde tuvimos remisión superficial. Sin embargo, su entidad de salud impidió que tuviera adherencia en infliximab, razón por la cual recibió dosis irregulares del tratamiento, tuvo un par de meses que no recibió satoprina, en marzo una infección urinaria y tras esa infección hace recaída, en la cual ajustamos el infliximab a cada seis semanas. Posteriormente en enero presenta una nueva recaída que requiere inicio de ciclo de esteroides. Tras esta recaída presenta en febrero una infección urinaria y una infección por clostridium difícil. En este momento ya venían descenso de esteroides, en abril logramos dejarla sin esteroides, pero sintomática. En agosto una recaída nueva, solicitamos anticuerpos y niveles que lamentablemente no los realizaron, la viramos a Golilumab, le dimos nuevo ciclo de esteroides y tras ese ciclo de esteroides presenta nuevamente una infección urinaria y en octubre presenta una recaída. Quiero detenerme un momento en la recaída de octubre, en donde hace un cuadro de 15 días de evolución, de aumento del número de posiciones, fiebre, nuevamente severo compromiso nutricional, ella en esa activación presentó pérdida de aproximadamente 15 kilos de peso y se acompañó de síntomas extracolónicos. Venía con este tratamiento, tratamiento tópico, azatopina 100 miligramos, prednizona la hemos mantenido en 10 miligramos y haber recibido dos dosis de Golilumab, una dosis de 200 miligramos y otra de 100 miligramos. En la hospitalización le hicimos esta rectosimoidoscopia en la cual observamos alteración del patrón vascular a nivel del rectosimoide, estas úlceras profundas. Con todo esto, evaluando el curso clínico de la enfermedad, decidimos en esta recaída, ante la imposibilidad de tener algún tratamiento médico, llevar la cirugía, se le hace una colectomía total con preservación de recto por vía laparoscópica, el cirujano aborda el recto y aborda el hílion, macroscópicamente se ve un hílion en un colon completamente enfermo, con pseudopólipos ulcerado y engrosamiento de sus paredes. Cuando se evalúa la pieza quirúrgica, anatomía patológica, se observa una alteración de las criptas con infiltrado inflamatorio severo, abscesos crípticos, una incursión de las criptas sobre la mucosa, folículos linfoides y alteración del patrón de las criptas con infiltrado inflamatorio que se extiende hasta la submucosa. Adicionalmente, observamos hiperplasia neuronal en la muscular propia y una úlcera fisurante que compromete hasta la submucosa. Con todo esto, se llegó a que la paciente se comporta como una enfermedad de Crohn, una colitis por Crohn. Decidimos hacer una resonancia pélvica para descartar compromiso a nivel de intestino delgado. Lo único que se observó fue engrosamiento del recto, del remanente del recto. La última vez que la vimos fue recientemente. Ella viene bajo la operamía, está tratando de educarse para manejar la ileostomía. Hemos tenido inconvenientes porque ella no está tolerando los enemas para manejo tópico. Decidimos virar a supositorios. No tiene síntomas digestivos, viene con un CDI negativo y esta es la curva del peso en la cual se ha recuperado 7 kilos. Fíjense ustedes que desde el 2013 haya pesado aproximadamente 50 kilos y en el 2016 hubo un gran compromiso nutricional. En la Junta de Decisiones tenemos tres dudas importantes que queremos resolver. La primera es si nos recomiendan alguna cosa para tener en cuenta en el seguimiento, de considerar tratamiento médico, cuál sería la mejor opción. Nosotros habíamos pensado en beblizumab, pero nos preocupa que cuando se activa la enfermedad tiene síntomas articulares y obviamente la opción de manejo quirúrgico específicamente en proctectomía en esta paciente o si agotamos opción de tratamiento médico. Muchas gracias. 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 Gracias.